Debemos a entregar un reconocimiento a los componentes que en este año celebran el 15 aniversario de pertenencia a nuestra educación. Don Andrés Rico Domínguez, tambor, entrega su madre, Jacinta. Gracias. A ti llevamos por bandera, tú nos has dado el nombre, y a ti elevamos la mayoría de nuestras oraciones en forma de notas musicales. Jesucristo, antes de morir, dijo, consumado es, lo cual significa la deuda ha sido pagada. Como aclaman los trombones en la fuga a mitad de la composición. Con su muerte, el Señor nos redimió a todos aquellos que habíamos de creer en él, y con la resurrección nos devolvió la comunión con Dios a todos los creyentes. Como relata con firmeza toda nuestra formación al romper el piano final de la marcha Redentor Nuestro. Coro. 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 ¡Gracias! 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 Siempre nos encomendamos para que nos conduzca y nos acompañe con los caminos de la vida que nos acercan a Dios. Te rezamos con esta composición en la que nos postramos ante ti con armoniosa melodía implorando tu infinito amor de madre. En ti nos refugiamos. Tú que abogas por nosotros ante el Altísimo, escucha como de nuestros instrumentos brota una plegaria hacia ti. María, llena de gracia. La escogida para darnos el regalo más precioso. Jesús, el amor encarnado de Dios. A ti, la estrella que nos guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!